Mi nombre es Melanie Valencia, tengo 26 años e hice mi maestría en salud pública con enfoque en ciencias ambientales en Columbia University. Carbocycle recicla los residuos orgánicos y los transforma en un sustituto de aceite vegetal, evitando la deforestación y también las emisiones por la disposición final de residuos orgánicos. Nuestro proyecto, además de tener los beneficios de erradicar esta deforestación por las plantaciones de la palma africana y la mitigación de emisiones por los residuos, tiene el beneficio de que es muchísimo más barato o menos costoso que otras iniciativas similares.